Música Tengo dos catras de viento que los podremos juntar Cuando hay carnes sentimientos los podremos separar Vamos, brindos Música Una apavita y un mate bien nuevito te lo juro Si hay visita una gallina va a sacarnos del aburro Me puse un chiquito a mi rancho que nada te ha de faltar Hay charqui todos los días de harina para amasar Segurito, vamos Tengo un solquí dos caballos y una llevo a parejera Para irnos los domingos a mosquetear las cuadreras Tengo un agrillo cortado para aumentar el alejo Para hacer una piecita cuando venga el dinero Tengo una perna bajiana para cuidar las ovejas Y un cunquito que a los hechos con chiquita de las ovejas Tengo un hija de un lado tengo marita guitarra Y una boca en su becherita para celebrar las mangas ¡Qué triste! ¡Aquí es! ¡Qué chaca ese ya! ¡Tremendo! No, no me gustan con el salón Porque no un salón